Ya hemos comentado que una de las características más hermosas y más notables de San Lucas en su Evangelio es la presentación que hace de Cristo como Ministro de la Misericordia Divina. Es decir, en el Hijo de Dios hecho hombre, se manifiesta de una forma absolutamente singular, potente, fascinante, ¿qué quiere decir la misericordia de Dios? El pasaje del Evangelio de hoy creo yo que hay que enmarcarlo dentro de ese conjunto, dentro del conjunto de textos de Lucas que nos hablan del Dios compasivo. Esta vez tenemos a Cristo que ha sido invitado a una comida y está en casa de un fariseo. La escena transcurre con cierta naturalidad hasta que algo inesperado sucede. Una mujer, reconocida como pecadora pública, se acerca y empieza a manifestar su dolor y su amor a través de copioso llanto con el que moja los pies de Cristo. La escena resulta terriblemente insoportable para el fariseo y seguramente para otros de los invitados que se sienten mucho peor que incómodos con semejante demostración de cariño y de dolor. Pero la actitud de Cristo tiene una sorpresa todavía mayor para estos convidados y para el mismo anfitrión porque resulta que Cristo toma el lado, toma postura en favor de lo que ha realizado esta mujer. Ahora bien, las palabras de Cristo, por lo menos como están recogidas en la versión actual en el Evangelio, tienen una especie de ambigüedad, Cristo para explicar su postura le dice al fariseo que lo ha invitado una pequeña parábola, le cuenta como aquel que ha recibido un mayor perdón tiene, diríamos de modo natural, un mayor amor. Eso lo puede entender cualquiera, pero después de esa explicación en forma de parábola Cristo dirigiéndose a la mujer le dice, tus pecados son perdonados y este es un tercer escándalo para el anfitrión y para muchos de los convidados, supongo yo porque entonces empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿quién es este que perdona pecados? son tres las decepciones o tres las sorpresas desagradables que se llevan esos invitados la primera que aparezca esta mujer, la segunda que Cristo tome postura a favor de ella y la tercera que declare perdonados esos pecados pero detrás de esas sorpresas hay esa ambigüedad que es en la que quiero detenerme ¿cuál es la ambigüedad? cuando Cristo ofrece ese ejemplo, esa parábola al fariseo lo que le está diciendo es que las manifestaciones abundantes, intensas de amor son propias de aquel que ha recibido un gran perdón según eso, ese amor viene después del perdón pero resulta que con esta mujer las cosas son al contrario porque primero ha sido su demostración de afecto y solo al final es Cristo quien le dice a ella tus pecados son perdonados entonces queda como una contradicción al fin que va primero el amor después del perdón o el perdón después del amor esa ambigüedad nos invita a reflexionar sobre la relación tan profunda que hay entre saberse amado y saberse perdonado y quizás la mejor conclusión a la que podemos llegar es que van juntos el saberse amado y el saberse perdonado y solo se sabe realmente amado el que se sabe realmente perdonado y solo se reconoce realmente perdonado el que ha encontrado el tamaño, el volumen del amor de Dios que ese amor y que ese perdón visiten nuestras vidas así unos cuantos fariseos no puedan entender